Ya llegando al final, Pablo Fernández tiene este momento, que vuelve el momento cultural. Volvemos a las raíces. Que fue casi la primera columna que tuvo este programa. Me preguntaron la semana pasante, che, ¿la canción es cuándo van a volver? ¿Quién te preguntó? ¿En la calle? ¿La gente dice? No, en el glaciar, me preguntaron. ¿Llegó hasta allá? Sí, sí, sí. Estaba en la excursión en la camión de glaciar y me chico. Allá me conocen, allá me conocen poco el frío. Saludamos acá al amigo Nicolás Morales, que nos pregunta si hay frases hechas hoy. ¿Cuándo vuelven las frases hechas? Pero me acusaron de plagio, entonces me ofendí y no lo hagas aún más. ¿Quién te acusó de plagio? Cufar. Vamos con las canciones. ¿Qué hay de canciones hoy? Hoy tenemos tres canciones, una más linda que la otra. ¿Le recordamos a la gente qué pasa con las canciones? Las canciones son canciones de cancha, que son poemas, que son tan lindas que vale la pena recitarlas. Muy bien. Analizarlas. Analizarlas también. Hay tres hoy. Una de Colón, que le clavó cuatro a River, y dos de San Miguel. ¿San Miguel? San Miguel, es un club que tiene la remela verde y blanca. El Rayo. No se explica, no se explica. ¿Está en Alto Rico también ahí? ¿Cómo el Rayo? Le dicen el Rayo a San Miguel. También. ¿Cómo? El Rayo, el trueno. El Rayo era el programa de... El Rayo Macuin, boludo. Uy, el Rayo, qué buen programa. El Rayo, que estuvo el caro, que ahí confesó el tío que... ¿Vamos con Colón o cómo hacemos? Vamos con Colón. ¿Vamos a escuchar a Colón? Sí. ¡Vamos con Colón! ¿Cómo no voy a alentar si el sabalero es alegría? Bueno, eso fue la canción de Colón. Es un hermoso tema. ¿Querés? Porque no se entiende del todo. No se entiende mucho porque es un audio de mierda, como Colón, que es una mierda. ¿Cómo no voy a alentar si el sabalero es alegría? Hasta ahí viene bien, tranquilo. Está bien, te explica, ¿no? Te da un porqué. ¿Qué? Argumenta. Empieza light. A ver. ¿Cómo no voy a alentar fue lo mejor que me pasó en la vida? Está bien. Una vida de mierda, ¿no? Una vida de mierda, ¿no? Sí, una vida bastante... Chota. A vos te digo central. Opa. Te vamos a correr como aquel día. Advertencia, advertencia de lo que va a pasar. Le hace acordar una vez. Le hace acordar el pasado. Felipe Piña. Y a los putos de unión. ¿Cómo? A los putos de unión. No todos los hinchas. No todos los hinchas, solo los putos. Hacemos una encuesta antes de entrar a la cancha. Vos sos puto, vos sos no. Lo separa, ¿no? A los putos de unión. Claro. Lo vamos a correr por la avenida. Al resto no. Al resto no. O sea, si sos puto, sos de unión, podés ir por una calle paralela y no te corren. Pero esto es un... Aparte, acá tenemos una novedad. Claro. Que está ordenando el tránsito. ¡Apa! Porque dice, yo a los putos de unión lo voy a correr por la avenida. Avisa. Están los de tránsito de Macri ordenando. Exactamente. Para que después la gente de la clase media no se queje de los cortes. Esto es en Santa Fe. El protocolo. El protocolo de Santa Fe. Pero hay porteños en Santa Fe. Tal cual. Y sigue de esta manera. Es mi ilusión volver a verte. Tengo ganas de cogerte. ¡Apa! Qué lindo... Un piropo. Sinceridad, ¿no? Es un piropo a lo Macri. ¿Quién no lo dijo, no? ¿Quién no lo dijo? Qué lindo culo de tenés, le dijo. Exactamente, a lo Macri. Después se queja. Cogerte hoy una vez más. Que los tatengues no nos ganan nunca más. Bueno. No entendí la relación igual. Salta de parro... De verso en verso. Claro. En el acto sexual de cuenta. Mirá que los tatengues... Exactamente. Es como el indio, no se entiende. Es como... Interpretá la letra. Está encriptado. Está encriptado. Y para eso la sección. Pobre tatengue, qué sufrimiento. Uf. Empatía, empatía. Se compadece. Pobre tatengue, qué sufrimiento. Lleva a la pija de Colón adentro. Ah, la pelota. De Cristóbal. De Cristóbal Colón. Marco histórico. Desde 1492 la tiene adentro. Nosotros jugamos las Libertadores y un día de estos vamos a ser campeones. Nada, nada, nada. Escuchá de vuelta esto, escuchá de vuelta esto. Qué buen chiste. Nosotros jugamos las Libertadores... Claro. No la ganaron, la jugaron. Excelente. Y un día de estos vamos a ser campeones. Está bien. Un repechaje jugaron nada más, boludo. Esto parece una... Y perdieron el repechaje. Escuchá. Con cerro por teleno. Parece un tema de los españoles, viste, que cantan esas pelotudeces. Pero dice esto posta. Nosotros jugamos la Libertadores y un día de estos vamos a ser campeones. La miseria, Colón. Están distribuyendo la miseria en Santa Fe, chicos. No, lo propone. Lo propone como una posibilidad. Es tristísimo, Colón. Con razón votaron a DC. Perfío ser de unión con este tema. Para mí que es un chiste el último. Es un chiste. ¿Y termina ahí? Termina ahí. Te la dejas. Encima. ¿Hay alguna relación con los temas de San Miguel que vamos a escuchar ahora? Mismo buena. Mismo buena. Ok. Por supuesto. Esto es aleatorio. Totalmente. Vamos con San Miguel. San Miguel. Vamos a escuchar el primer tema de San Miguel. Vamos a escuchar el primer tema de San Miguel. Hermoso tema de San Miguel. ¿Qué dice de la siguiente manera? San Miguel, recuerden, es un equipo de... El Rayo. De la provincia. No, del turno. Sí. ¿Qué es eso? A la banda del verde le gusta la pasta. Sorrentino. Italiano. E italiano. Y vamos re loco, las dos veces sin ese, a todas las canchas. Corriendo a caseros. Alfredo no. Corriendo a caseros, corriendo a morón. O sea, acá te da una contradicción porque van corriendo a todas las canchas. Sin embargo, toman cocaína. O sea, son gente sana que toma merca. Es maratón, claro. Y retomo un poco porque si no se entiende la frase. Dice, corriendo a caseros, corriendo a morón, matando judíos para ser campeón. Ah, era así. Ah, con razón Hitler quería la... La Champions quería Hitler. Mirá vos, eso que lo cantaban en Alemania, eso, a 40, esa canción. ¿Vas de San Miguel a caseros y cuántos judíos te podés encontrar? Con razón Alemania tiene tantas copas, ¿no? ¿Cuántos judíos te encontrás de San Miguel a caseros? Sí, olvidate. Es más productivo correr por unos barrios de acá. Por eso no sale campeón. Claro. Por eso está en la D. La banda re loca quiere festejar. Bueno, está bien, como todos, ¿no? Vamos, trueno verde, vamos a ganar. Imagínate que tu equipo, el apodo de tu equipo es trueno verde. Es una carta Pokémon, algo del Señor de los Anís, trueno verde. Yo me imaginé un superhéroe. Un superhéroe de Barra Brava. Un linterna. Que en ese caso es el superhéroe, el Barra perfecto. Maloguero. Tira piedras y le da exactamente las cejas al líneas. Los judíos. No, al líneas, después de líneas se la pone justo. Te suspende el partido a los 5 minutos. Muy bien. Es hermoso. Tira pimienta por los ojos. Y pasamos al segundo tema del querido San Miguel. A ver. Que dice de la siguiente manera. Muy bien. Muy bien. Brillante canción de San Miguel. Brillante de la afinación. Brillante de bombo. Sabinesco, ¿no? Sabinesco. El bombo está en el tiempo exacto, en la nota exacta. Boom. Está muy concentrado. Do. Sí. Contame, contame, explícame. Explícame esto. Bo. Bo. La letra dice... A mí me queda un sueño por cumplir. Qué lindo. Julián Weich. Uno que se imagina. Un sueño por cumplir. Ir a París. Un hijo. Viajar con camitaz. Creer un libro. Creer un libro. La casa propia. Creer un árbol. El socialismo internacional. Qué lindo. Pero dice... A mí me queda un sueño por cumplir. Los holdouts. Matar un par de boli en San Martín. ¿Cómo? ¿Cómo es? Matar un par de boli en San Martín. Bueno, cada cual tiene las aspiraciones que quieras. Parece un poco... Nadie va a cuestionar la libertad de expresión de nadie. Matador, si nos volvemos a encontrar, vas a correr como esa tarde en Carupá. Tomá... A Tigre. Carupá. A Tigre. Carupá queda acá en Argentina, por si estás dudando. Si alguno está dudando, ¿no? Solo norte, ¿no? Alguno piensa que estos son equipos de Machu Picchu. De Machu Picchu. Muy bien. Pero siquiera de Bolivia, como todos quieren matar bolivianos. Otro que recuerda un momento, ¿no? Que le hace acordar. No queda nadie con esta gente de San Miguel, porque quiere matar judíos, quiere matar bolivianos. Sí. ¿Qué más? Aparte, lo de lo que lo cantan, son todos arios, seguramente. Ojos claros por todos lados, ¿no? Es horrible. Ya van a ver, ya va a volver. La Banda Loca de San Miguel. San Miguel. Ya van a ver, van a correr todas las putas de la B. Otra vez nuevamente seleccionando al público las putas de la B. No de otra categoría. Que son las putas devaluadas, porque la puta de la A sería la puta de primera clase. El gato caro, ¿no? Y ahí termina esto, ¿eh? Quiere matar judíos, quiere matar bolivianos. Ah, bien. Bueno, integra, ¿no? Integra un poco. Inclusión. Y el apodo de Trueno Verde. Saludamos a toda la gente de San Miguel, ¿no? Que seguramente nos está escuchando. Y a la de Colón también. A la de Colón también, tal cual. Vamos a ir cerrando lo que es este programa. Venga en D1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Tres, 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 tres